Hola familia, les traigo otro video para que platiquemos sobre los eventos que vienen en estos días, en estas semanas en Appland. Hay mucha actividad. Quiero que sepan qué es lo que vienen para que puedan participar en todos estos eventos que vienen y hay algunos que son gratis. Primero vamos a platicar sobre Nashville. Ya viene la apertura de Nashville. Como sabemos, porque mandaron un mensaje diciendo que ya están aceptando que los jugadores se registren para la venta de las terminales de tren, que van a ser un total de 8 por 350 mil UPEX, 20 terminales de aeropuerto por 1.600 dólares. No mucho, ¿verdad? Casi nada. Bien, vamos a hablar de estos eventos que todavía vienen o ya están en proceso. Este empezó la semana pasada, pero si son buenos para diseñar, están pidiendo que manden diseños de Halloween, de disfraces para los exploradores. Empezó el 6 de octubre y termina el miércoles 20 de octubre. Tienen todavía 7 días, 8 días para tener sus diseños. Tiene que ser un formato SVG. Muchos jugadores en el Discord están preguntando qué es eso. Yo no soy diseñador, lamentablemente, así es que no tengo ni idea qué es esto, pero es un evento gratis. Y si escogen sus diseños, sus disfraces, van a salir en... ¿Dónde estamos? Si nos regresamos al juego, aquí, cuando queremos editar nuestro explorador o cambiar de explorador, aquí es donde van a salir todos esos nuevos diseños. Estos fueron del año pasado. No eran nada maravillosos los diseños que tenían, pero era algo que se le podía agregar a nuestro explorador. Así es que espero que aprovechen. Todos estos documentos los tenemos en el canal de Discord en la sala de eventos de Appland. Otro que viene, lo que le llaman el desafío Flash del ciudadano audaz. Aquí dice, como dice el refrán, a veces solo necesitas un poco de ayuda de tus amigos. Es un refrán en inglés. No sé de uno en español que signifique lo mismo, pero en fin. Con tantas conexiones maravillosas que se han hecho desde el comienzo del metaverso y tantas oportunidades nuevas en el horizonte, pensamos que sería un buen momento para compartir algunas de las historias de ustedes, nuestros ciudadanos de Appland y cómo comenzaron en el juego. Así es como funciona. Dirígete al canal Flash Challenge en Discord y cuéntanos una historia sobre cómo colaboraste con otro jugador para encontrar el éxito a quien habla. Etiqueta también a la persona con la que quieres participar en el concurso en tu historia. No sé si estuvieron presentes durante la revelación de las colecciones en Nueva Orleans, pero había un jugador que casi compra una propiedad roja. Le faltaban 300 UPEX, 400 UPEX. Empezamos a visitarlo. Alguien le iba a comprar una de sus propiedades, pero lamentablemente alguien se la ganó una propiedad de colección roja. Ese es un ejemplo que se podría poner en esta competencia, pero no se nos hizo, pero lo intentamos. Si han ayudado a algún jugador, pónganlo en el canal de Discord de inglés de Appland, en la sala de Flash Challenge. Es una entrada por pareja de jugadores. Los dos jugadores creo que tienen que ser miembros del Discord del canal de inglés de Appland para que los pueda nombrar. Las presentaciones están abiertas ahora. Cierran el jueves 14 de octubre a la 1 de la tarde tiempo de San Francisco. Los cinco jugadores con las mejores historias, junto con sus amigos, según lo decida el equipo de Appland, ganará cada uno 20,000 UPEX. Los ganadores serán anunciados el viernes 15 de octubre. Buena suerte. El tercer evento, y este es mi favorito, que anunciaron el día de hoy, este martes. Cuando lo vi, hice la traducción lo más pronto posible, antes de que empezara mi junta. Vienen exploradores de Halloween a Appland, al metaverso. Y esto es lo que dice, la compañía de Spirit Halloween llega al metaverso. Esta es una compañía en Estados Unidos. Estas tiendas venden disfraces para Halloween. Entonces hicieron un trato con esta compañía para que hagan exploradores. Si la aprietan aquí, a este link, a ver si sale, los va a llevar a esta noticia. Anuncian el tratado que hicieron los de Spirit Halloween, la compañía esa, con los de Appland. Aún no lo he leído, así es que no sé de qué tanto hablan, pero por si quieren leer lo que anunciaron. Spirit Halloween se está apoderando de la tienda de Appland. Con exploradores de bloques, coleccionables, y lo que es más importante, NFTs de adornos de estructuras. Como la tienda número uno de Halloween, Spirit es conocido por disfraces horribles, decoración aterradoras, y una variedad icónica de coleccionables aterradores. Appland se enorgullece de dar la bienvenida a Spirit, al metaverso para esta nueva experiencia sobrenatural de NFTs. Aquí le ponen Spirit Spookies reinventado. Appland está tomando los disfraces y decoraciones más icónicos de Spirit de la tienda, los que más se venden, y los reinventa justo dentro del metaverso. Los jugadores ahora tendrán la oportunidad de recolectar una amplia variedad de NFTs inspirados en Spirit, exclusivamente en Appland. Estos NFTs vendrán en algunos formatos diferentes, incluyendo exploradores, coleccionables, y NFTs de adornos de estructura. Nuestros edificios que estamos construyendo los vamos a poder decorar. Cada uno de estos NFTs se clasificará en una rareza diferente. Una vez más, estos NFTs hay raros, hay comunes, entre más raros, más valiosos. Si han estado viendo mis videos por un buen rato, saben que mi estrategia es comprar los exploradores, porque pienso que en uno o dos años, estos exploradores que van a sacar ahora, estos NFTs en el juego, voy a poder venderlos por tres, cuatro veces más, por el precio de que los compré en este momento. Cuando lleguen nuevos jugadores, habrá jugadores que van a querer tener esos NFTs originales cuando empezó el juego. Esa es mi estrategia. Mi estrategia no es tanto vender propiedades como otros jugadores, que son muy buenos para eso. Yo me estoy enfocando en las estructuras y los exploradores. Es probable que muchos jugadores recolecten elementos de nivel extraño, mientras que los elementos de nivel bizarro serán menos comunes, menos comunes, más valiosos, con una cantidad modesta de propietarios. Los pocos jugadores afortunados que terminen con un elemento de nivel Eldritch, este ha de ser súper, súper raro, serán los orgullosos propietarios de los Spirits NFTs más raros de habla. Y todo eso de los NFTs, entre más raros, más valiosos. Vamos a ver el video. A ver qué nos dice. Espero que se escuche el audio. A mí no me gustan los payasos. Me dan miedo. Pero miren esta decoración. Esta es una de las casas, de las estructuras que podemos hacer ahora. Y miren cómo está esta decoración. Está muy, muy bonita. Aunque no me gustan los payasos, pero está hermosa esta decoración. Aquí tenemos otra. ¿Qué es esto? Oh, es como una máscara. Algo así, una máscara de oxígeno. Pero todo esto está radioactivo. Ah, ya vi bien. Ajá. Esta propiedad es radioactiva. Es lo que nos está indicando. Uh, está bonita esta. Y se va a poder poner en una de nuestras propiedades pequeñas. Uh, miren esta. Está bonita esta también. Ah, ¿qué es esto? Swing time. Hora de qué. Oh, se están colgando. Es lo que significa esto. Se están colgando. Me gusta esa parte de acá arriba. Lo demás no tanto. Uh, miren aquí al Drácula. Ese sí también está bonita. Uh, todavía no tengo una estructura de ese tamaño. Esa es la de ocho unidades, creo. Estoy construyendo una en Kansas. Está bonita esa. Uh, qué horror. Miren esta de los muñequitos. Es una muñequita con arañas. Parece que esto es un biberón. Sus juguetes aquí de letras. Oh, una muñeca de trapo, tal vez. Otro payaso. Sí lo compro. Este sí lo compro. Me gusta cómo decoraron aquí su sonrisa. Ah, ¿qué es esto? Unas calabazas, creo. Miren cómo están las ventanas. No sé si se han dado cuenta, pero estoy muy emocionado por estos NFTs. Las decoraciones de estructuras para nuestras casas, nuestros edificios. Este sí compraría. Este también. Este tal vez no. Estos cuatro primeros. Entre estos cuatro, el payaso. Estos dos de payaso. Ya les dije, no me gustan los payasos, pero están muy bonitos. Así es que son los adornos de nuestras estructuras, nuestros edificios, nuestras casas. Si se acuerdan, sacaron los NFTs de la NFL, lo que le llaman los Legits. Aquí van a tener igual. Son tres. Estos no los compraría. No me llaman la atención. Luego, exploradores. De estos. Tal vez este. Este. Y este. Pero las estructuras son las que más me gustan. Habrá tres tipos de NFTs. Decoraciones, los Legits y exploradores. Vamos a ver qué más nos dice aquí. Celebra Halloween con estilo con algunos de los exploradores más horribles que haya visto el metaverso. Algunos exploradores solo estarán disponibles a través de ventas limitadas en la tienda, mientras que otros vendrán empaquetados junto con los coleccionables y adornos espirituales. Lo que quiere decir que los otros NFTs que vienen empaquetados vendrán con las colecciones, los Legits y los adornos espirituales. Parece que algunos de estos se van a poder adquirir cuando compre uno de estos NFTs, los Legits o los adornos de estructuras. Adornos. Decora tus edificios con adornos aterradores para realmente darle la bienvenida a la temporada de Halloween. Los jugadores pronto podrán vestir sus estructuras con adornos únicos y exclusivos para un conjunto selecto de estructuras NFTs dentro del juego. Incluso puede haber algunos obsequios, así que esté atento. Aquí dice, nota. Estos artículos solo estarán disponibles para su uso durante la temporada de Halloween, del 25 de octubre al 8 de noviembre. Bueno, hablamos de los adornos, los bloques. Ahora vienen los coleccionables. Colecciona NFTs de Spirit únicos y aprovecha tu colección para intercambiar con otros Applanders por artículos valiosos. Una vez que se publiquen las casas de los jugadores, estos raros coleccionables se convertirán en la decoración para el hogar más siniestro que exista en el metaverso. Estos rebajas en los exploradores y regalos. Por lo que entiendo, estos NFTs se van a poder poner afuera de nuestras casas, de nuestras estructuras. Estos tres se van a vender. El vampiro de medianoche, el niño araña y este payasito. Estos dos se van a regalar de alguna manera. Así es que hay que participar para que por lo menos tengamos la oportunidad de ganarnos uno de estos NFTs. Para iniciar esta nueva y emocionante colaboración, los exploradores de Spirit Halloween aterrizarán en la tienda de Appland Spirit el lunes 18 de octubre, la próxima semana. Esta será la única oportunidad de obtener las versiones del cuerpo completo de los exploradores de Spirit y parece que serán estos. Durante esta venta, los exploradores de bloques, el vampiro de medianoche, el payaso, el niño araña, estarán disponibles para su compra. Cada artículo se vendrá por 10 dólares y también incluirá 10,000 UPEX como parte del paquete. Los exploradores de bloques, el hazmat suit y el plague doctor, estarán reservados para obsequios en los próximos días. Estén atentos para obtener más detalles sobre el registro y las cantidades. Una vez más, nos vamos a tener que registrar para poder entrar en la subasta, igual que las terminales del tren del avión y los sparks. Es lo mismo. ¿Cuántos van a tener? Ojalá tengan unos 300 o 200 de cada uno. Paquetes de espíritu. Los Spirit NFTs estarán disponibles en la tienda Hablan en forma de paquetes, similar a cómo se implementaron los Legits del NFL. Se tiene que registrar uno también. Los jugadores podrán registrarse para tener la oportunidad de comprar un paquete Spirit NFT que contendrá un conjunto único de exploradores, coleccionables y adornos. No sé si ustedes se registraron para esto, pero tenían como cajitas, lo que le llaman los paquetes. Hay diferentes niveles de cajitas. Entre más caros estén, creo que había uno por mil dólares. Habrá más oportunidad de que tenga una tarjeta de un jugador más rara. Así es que será lo mismo. Tal vez tengan entre tres a cinco diferentes niveles de cajitas de paquetes. Y entre más cara, más oportunidad de encontrar un explorador o un coleccionable raro dentro de ese paquete. Estos paquetes también se podrán comprar exclusivamente con Upex directamente de la tienda de Hablan Spirit. Es un placer dar la bienvenida a Spirit, al metaverso. Estamos ansiosos por celebrar Halloween con nuestra comunidad. Así es que piensen si vale la pena invertir en esto. Es como lo veo yo, como inversión. Espero que en los tres años ya puede empezar a vender lo que tengo y sacarle una ganancia en un futuro. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Todos estos documentos están en el canal de Discord y siempre los pongo en el canal de eventos de Hablan. Como pueden ver, aquí están. No los pongo pinchados porque sería mucho. Pero aquí es donde subo todo para que estén bien informados cada vez que hay un evento como esto. El otro evento que también viene, aún todavía no hago la traducción, pero quiero mencionárselos. Otro evento gratis. Acuérdense, el de Flash Challenge, donde tiene que compartir una historia de cómo ayudar a un otro jugador. Otro jugador los ayuda a ustedes. Entonces, cuando se van al canal de inglés de Hablan, aquí, ¿dónde está? Aquí está. Este canal aquí. Aquí es donde tienen que. Ya vieron, aquí ya están compartiendo sus historias. El siguiente evento, el cual también estoy un poquito emocionado, trataré de hacer la traducción para mañana, es este. Anunciaron la semana pasada que va a haber un evento en Nueva York, una conferencia de NFTs del 1 al 4 de noviembre en Times Square. Van a hablar de todo lo que es NFTs y va a estar uno de los creadores de Hablan. Hablan va a regalar dos boletos para el evento, para la conferencia. Van a pagar el avión y el hotel por esos que tres, cuatro noches. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llenar el documento, el formulario. Aquí le aprietan en el link. Luego, en el Twitter, tienen que hacer lo que llaman el tag. Tienen que mencionar a Hablan, a la cuenta de Hablan. Tienen que compartir cómo es que Hablan está cambiando, mejorando el espacio de los NFTs. ¿Qué es lo que están haciendo diferente los de Hablan comparado con otros proyectos NFTs? Tienen que usar el hashtag NFT, Nueva York 2021 y el hashtag UplandMe, Nueva York, cuando manden ese mensaje. Los jugadores tienen que estar activos en el juego, por lo menos una propiedad acuñada, menteada, en los últimos 10 días. Solamente pueden participar una vez. Ya pueden mandar su mensaje en el Twitter y se cierra el lunes 18 a la 1 de la tarde, tiempo del Pacífico. Van a seleccionar a dos jugadores. El equipo de Hablan va a decir quiénes son esos dos jugadores. El jueves, octubre 19, van a anunciar los ganadores. A este también le voy a entrar. No sé si tenga suerte, pero sí me gustaría ir a esta conferencia y conocer a los creadores de Hablan. Estaría muy bonito compartir con ustedes todo lo que está pasando en esa conferencia. Me parece que ya son todos los eventos. Espero que les haya ido bien. Durante la revelación de las colecciones de Nueva Orleans me fue muy bien. Compré 10 propiedades en Canal Street. Le estoy poniendo unos precios muy locos. No me importa venderlos en el momento. Bueno, familia, sé que es mucha información. Sí va a estar un poquito largo este video. Pensé que iba a ser corto, pero no. Pero les recomiendo que participen, por favor. Siempre vengan aquí a la sala de anuncios para que estén enterados. Si les está gustando la información que les estoy dando, les pido que le dejen un like. Se inscriban al canal. Síganme en el Twitter también. Ya casi llegamos a los 250 miembros. No se les olvide que en el live stream que hice hace dos días, aquí tengo el link para los que quieran. Les mandé un NFT de mi explorador. Cuando hice el video enseñando cómo hacer los NFTs, voy a hacer mil NFTs y los voy a regalar a los primeros mil seguidores del canal. Aquí está el link. Lo único que tienen que poner es su billetera de WAX. También hice un video de cómo hacer la billetera gratis. Su número de usuario de Appland para saber que sí está en el juego y nombre de usuario en Discord. Por si tengo alguna pregunta, les puedo yo mandar un mensaje. No se les olvide eso. Lo que haré para celebrar que tenemos 250 miembros en YouTube. Voy a restar 1.5 Sparks entre tres jugadores para que les ayude a seguir construyendo sus propiedades. Pero así es, familia. Les pido una vez más que dejen un like. Si uno de estos videos tiene más de 50 likes, voy a regalar 5 tarjetitas de Appland que se pueden pasar al juego ya. Voy a regalar 5 de esas a 5 jugadores. Estaremos ahí en el Discord para responder sus preguntas. En la descripción del video voy a dejar el link para el Discord. El link de 6,000 UPEX. Quien siempre encuentra URAM Freaks. Si entran al juego con esos 6,000 UPEX, el bonus de 6,000. Y ven a Urban ahí platicando en el Discord. Díganle gracias porque siempre lo encuentra. Así no tienen que invertirle tanto dinero desde el principio. Bueno, familia. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!